Este es Javier y después de varios años quiere vender su disco duro a su amigo, ya que se va a comprar otro más moderno y nuevo, pero tiene un problema y es que no sabe cómo borrar los datos de su disco duro. Para ello veremos que descargándonos una aplicación como puede ser Eraser, podemos lograrlo. Solo hay que seguir unos sencillos pasos. Primero debemos de crear una tarea, darle nombre y pinchar sobre la opción Add Data. Segundo, seleccionamos el disco que queremos borrar. Tercer paso, seleccionamos el método de borrado. Hay varios tipos dependiendo del número de pasados. Y cuarto y último paso, tenemos que ejecutar la tarea y así conseguimos borrar todos los datos que tenemos guardados en nuestro disco duro. Ahora Javier ya puede vender el disco duro a su amigo sin que aparezcan sus datos y así comprarse uno nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!